Mamma mía, es absolutamente brutal. Yo no sé si habéis escuchado la última canción de Sakira, pero a mí me vais a perdonar, pero me he quedado flipado. No sé si es porque ya tengo una edad y normalmente no me suele sorprender nada, pero cuando la he escuchado la verdad es que no me lo esperaba. No me lo esperaba y se abre un debate interesante. No sé si habéis visto, es una canción claramente dedicada a Piqué. Bueno, ya en dos canciones anteriores le daba unos cuantos tiritos, pero vamos, aquí ya no son tiritos, aquí ya son cañonazos directos y, en fin, se abre un interesante debate porque es verdad que es un artista y que puede expresar sus sentimientos como quiera y lo hace a través de las canciones, me parece muy bien, pero vamos a ver, se supone que aquí el más joven es Gerard Piqué y que ella es la madura, ¿no? Y la sensación que a mí me da es que es una niña resentida que expresa así todo lo que lleva ahí dentro y que no termina de superarlo, ¿no? Es como la típica niña malcriada que no soporta que la dejen, ¿no? Es la sensación que da. Yo no creo que le haga ningún favor a Shakira esta canción. Es verdad que como negocio es brutal, va a batir absolutamente todos los récords, y ya lo hizo con las dos anteriores, imaginaros con esta. De hecho, ha salido hace pocas horas y ya lleva más de dos millones de visitas. Probablemente va a tirar todos los récords y va a ser un éxito indiscutible, pero sinceramente, yo creo que cuando las personas se separan, al final la culpa es de los dos. Siempre hay un 50 y 50%, o sea que se tendría que mirar un poquito el ombligo a ver por qué se ha llegado a esa situación, ¿no? Claro, escuchando la canción. Primero yo me he acordado de los hijos, ¿no? Me da pena por los hijos. Esos hijos, ahora no, pero cuando sean un poquito más grandes y escuchen estas canciones, claramente van a ver que son un ataque a su padre, ¿no? No me parece bien. Por otro lado, escuchando a Shakira, te das cuenta que, bueno, aparte de que hay mucho rencor ahí, mucho resentimiento, y que no lo ha superado, te das cuenta, escuchándola, pues que realmente la inmadura es ella, ¿no? La inmadura es ella. Y que la imagen que da de Piqué le perjudica claramente, ¿no? Es decir, yo escucho la canción y dices, hostia, deja mala Piqué, ¿no? Dices, hostia, te da la sensación de decir, uf, qué mala persona, ¿no? Y tal, pero sinceramente no conocemos la otra versión, no conocemos la otra parte, no conocemos qué pasaba ahí de puertas adentro. Cuando tú cierras la puerta de casa, cada uno sabe lo que pasa ahí dentro. Y como digo siempre, las relaciones de pareja, cada pareja es un mundo. Y cuando hay una separación es 50 y 50. Hablo por experiencia, yo lo sufrí también hace años, y siempre hay un 50 y 50. Esto de decir, no, no, la culpa es tuya o la culpa es mía o tal. Cuando llegas a esa situación, es por algo y tienen culpa los dos, ¿no? Y a mí me parece, mira, lo tengo aquí, me he apuntado la letra, o sea, me parece, me parece brutal, ¿no? Dice, perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción, no sé, y da la sensación de, como si Piqué quisiera volver, que yo creo que no, que no tiene ninguna intención, o que no, no sé, o como que no quiere volver a España a lo mejor, que se va a ir, yo que sé, ¿no? Tienen, claro, este tipo de cosas tienen varias interpretaciones, ¿no? Cada uno lo va a interpretar a su manera, y luego con el tiempo seguramente entenderemos más cosas, ¿no? Pero realmente era necesario airear así los trapos sucios, no sé, no son especiales, no son los únicos en el mundo, o sea, vemos 8.000 millones de personas y muchísimas personas se separan, ¿no? No sé, que todo el mundo hiciera esto, pues en fin, no sé, sinceramente, ya digo, como negocio, sí, pero yo desde luego no comparto, ¿no? Lo que está haciendo Shakira, ¿no? Porque ya digo, desconocemos bien bien lo que ha pasado ahí, y aunque es verdad que él haya podido ser un lo que quieras llamarle y lo que tú quieras, si ha llegado a ese extremo es porque algún problema había, y de ese problema forma parte ella también, ¿no? Dice, tanto que le daba, es que las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Bueno, pues ahí realmente está claro que están sacando trapos sucios, algo pasó ahí internamente que no conocemos. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Bueno, aquí lo del gato lo mete un poco para hacer rima, ¿no? Pero bueno, dice, una loba como yo no está para novatos. No sé yo aquí quién es más novata, porque desde luego esta reacción de Shakira está demostrando ser ella la inmadura, ¿no? Por tanto, ojo, ¿eh? O sea, está muy bien que tenga mucha confianza en ella misma, pero ojo que está demostrando ser ella la novata, ¿no? Dice, una loba como yo no está para tipos como tú, para tipos como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Bueno, aquí ya empieza el ataque, lógicamente el resentimiento, ¿no? Y ya empieza el ataque a la otra chica, que, hombre, siempre cuando hay una tercera persona, pues evidentemente la cosa se complica, ¿no? Pero yo creo que, a ver, que esa chica cuando entra en escena, porque entre ellos ya había problemas, ¿no? Por tanto, dice, esto es para que te mortifiques, mastique y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso. Bueno, pues que sepamos, Piqué no quiere regresar, por tanto, no sé. Ni aunque me lloren ni me supliques. Bueno, me está dejando ahí claro. Yo creo que en realidad lo que está deseando es que él se cabree y como tocar un poco su ego y que vaya y le pique a la puerta y verás si acepta, ¿no? Porque da la sensación de que la resentida y la dolida es ella, ¿no? Dice, yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques, yo entendí que no es culpa mía que te critiquen. Bueno, ahí lanzando pullitas, ¿no? Dice, yo solo hago música, perdón que te salpique, ¿no? Imagínate, salpique. Utiliza palabras, utilizando ahí lo de salpique, ¿no? Acabado ahí en pique, por lo de pique, ¿no? Me dejaste de vecina a la suegra. Esto no lo he entendido mucho, ¿sabes? Me dejaste de vecina a la suegra. Bueno, no lo sé. Igual es que yo lo desconozco y su suegra vivía en la casa de al lado y ya lo que faltaba, ¿no? Dice, con la prensa en la puerta y la deuda en haciendas. Es decir, si alguien tenía alguna duda de la canción aquí más delicada, ¿no? Bueno, pues bueno, acordaros de que al final, pues bueno, ha salido bien el tema, pero estaba allí también lo de la deuda de hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Bueno, esto ya es una forma de autoconvencerse, ¿no? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Bueno, aquí no sé si facturar es la palabra correcta porque no le deja muy bien, ¿no? Bien, en fin. Dice, tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Claramente, recordemos que la chica con la que está ahora a pique se llama Clara, ¿no? O sea, que fijaros hasta qué extremos llegan. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa, tipos como tú. Del amor al odio hay un paso, ¿no? No sé, ya lo vemos aquí, ya lo vemos. Por acá no vuelvas, hazme caso. Cero rencor, bebé. O sea, es acojonante. Cero rencor, bebé. Dice, ¿te parece poco el rencor? O sea, es acojonante, ¿no? De verdad que a veces las personas como somos, ¿eh? Por más que sean personas súper famosas con todo el dinero del mundo, fíjate, como una niña, ¿eh? Como una niña pequeña. En fin. Dice, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Bueno, después de una separación, ¿qué quieres? Pero bueno, ella misma hizo canciones diciendo que no era culpa de él, ni de ella, que era de la monotonía, ¿no? No es culpa tuya, ni es culpa mía, es de la monotonía. Bueno, pues chicas, si era de la monotonía, pues ahí a lo mejor ya tienes una causa, ¿no? Dice, yo valgo por 2 de 22. Otro tirito, claro, ¿no? Pero bueno, eso lo tiene que decidir Piqué en este caso, ¿no? Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Aquí hay quien la está criticando porque está como vacilando de ser rica y tal, ¿no? Yo no lo interpreto así. Ya digo que al final estas cosas dan a muchas interpretaciones y cada uno se queda con su interpretación, ¿no? En mi caso yo creo que no se refiere al tema económico, ni que con la otra vaya a ir en Twingo y vaya a tener un Casio en vez de un Rolex o en vez de un Ferrari. No creo que se refiera a eso porque es verdad que, hombre, Piqué también tiene un alto nivel de vida, ¿no? Y se va a poder permitir el Rolex igualmente, ¿no? Yo creo que se refiere a que ella vale mucho, ¿no? A que ella vale mucho, ¿no? Y que la otra es un Twingo, la otra es un Casio, mientras que yo soy un Rolex, yo soy un Ferrari. Pero no creo que se refiera por el dinero, ¿eh? Yo creo que se refiere como persona, ¿no? Al menos es la interpretación que yo doy. También decir, en descargo de Piqué, que, oye, es una de las mujeres más ricas del mundo y, oye, si Piqué la deja, pues también tiene su mérito, ¿eh? El tío demuestra que claramente la deja porque no tiene ningún tipo de interés y, evidentemente, va a vivir mucho peor que con ella, aunque también tiene muchísimo dinero, pero que se ve totalmente, pues una persona con capacidad para generar su propio dinero sin tener que depender en absoluto de ella, ¿no? O sea, eso habla bien de Piqué. Habría muchas personas que a lo mejor se acomodan y dicen, ¿para qué? No voy a complicar la vida. Yo no la dejo, ¿no? Y viviré mucho mejor, ¿no? Pues eso habla bien de Piqué. Dice, vas acelerado, dale despacio. Bueno, eso es un chaval joven, ¿no? Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Aquí no sé si va por Piqué o si va por la chica, por la novia, por Clara. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Igual va por la chica, la verdad, porque Piqué es bastante inteligente. De hecho, dicen que es súper dotado, no sé. Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehen. O sea, yo creo que al final nos está diciendo que se va a ir de España, está claro. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella, que venga también. Oh, madre mía, menudo resentimiento y rencor tiene ahí, por más que ella diga que no, ¿sabes? Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena y una loba como yo no está para tipos como tú. Bueno, se mete con ella como diciendo, ella ha roto un matrimonio, ¿no? Pero sinceramente yo creo que ya estaba roto. Que tiene que hacer autocrítica, mirarse el ombligo, porque cuando se llega a una situación así, repito, insisto, hay culpa por parte de los dos, normalmente suele ser 50-50. Por tanto, haría bien Sakira en mirarse un poquito el ombligo y en hacer un poco de autocrítica y en lavar los trapos sucios en casa. No entiendo a qué viene esto, porque al final, en mi opinión, yo creo que la que queda mal es ella, ¿no? Queda como una niña malcriada, ¿no? En fin, quiero saber vuestra opinión, porque esto abre un debate interesante, fijaros, ¿no? Qué manera de exponer al mundo sus problemas, su resentimiento. Yo personalmente no lo comparto, pero quiero saber vuestra opinión, darle al me gusta, compartir y dejar vuestro comentario, por favor. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Salud y Barça, a cuidarse.